¡Bienvenidos a Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana! Estamos muy agradecidos de que se nos unan hoy para conocer nuestro maravilloso Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana. Cuenta con 512 habitaciones, de las cuales tenemos tres categorías de habitaciones. La habitación Junior Suite Deluxe, la Junior Suite Caster View y la Junior Suite Caster Front. Es el único hotel de la propiedad que cuenta con un máximo de ocupación de 5 packs por habitación. Tenemos una oferta gastronómica variada. Dentro de nuestro Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana, contamos con un buffet principal con comida internacional. Tres restaurantes a la carta. Bienvenido al restaurante Le Gourmet. Un restaurante italiano maravilloso. Y tenemos nuestro Garden Circus. Contamos con Las Olas, nuestro nuevo centro gastronómico. Independientemente donde el cliente se aloje, puedes disfrutar de un moderno beach house con 5 restaurantes a la carta. Con especialidades como la hindú, griega, rodillo, mexicano y un delicioso restaurante de pescado. Cuenta con una variedad de actividades para los niños, entre ellos nuestro Kids Club. Aparte, tenemos con nuestro maravilloso y colorido parque acuático, donde los niños pueden disfrutar de una experiencia inolvidable. Y si son un poco más grandes, como los adolescentes, tenemos nuestro Team Club, para que los adolescentes puedan tener cine, juegos. Y por supuesto, la noche no se queda atrás. Nuestra noche inicia con nuestro videomapping, que un personaje muy especial, de nombre Papinberg, viajó y llegó a nuestras playas. Y con su piedra de larimar mágica, creó nuestro mundo de fantasía. Bienvenidos al mundo de fantasía. La noche continúa y para diversión tenemos diferentes shows y una extensa variedad de actividades para toda la familia en nuestro Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana. ¡Suscríbete al canal!